Estén cerca. ¿Quién está ahí? ¡Nos vamos! ¡Sofía! ¡Correr! Hay miles de casos en España. Lo que estamos viendo no son casos aislados. Cover your eyes and avoid visual contact. Hombres pasean por la ciudad sin vendas. Hay cosas peores que las criaturas. ¡Están llegando! ¡Tenemos que ir ahora! Y ahora quieren que el mundo entero vea las criaturas. No se puede explicar con palabras. Estas criaturas están cambiando. ¡No abran tus ojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! FILECIS BASTOUR El film se dice que se veía en una especie de un periódico que aparecía por los niños y se mueve hacia allá. Y el muy rígido es que si alguien de los niños se veía esta especie de un periódico que los periódicos se afecta a esos periódicos y que los periódicos de los periódicos. Entonces, en el film se veía de abuelos y abuelos. Y en el primer lugar, en un lugar de un periódico que se veía que los periódicos se oscaraban. Y quedaron un periódico que había sido un periódico que se acería de los periódicos. Y comiense a los periódicos que se acerían. para que se muestre un video de la vida y también el video el primer video que se muestreó en 5 años lo es muy difícil que se muestreó pero, con esa opinión, el video del video lo hace que se muestreó un video muy bonito y el audio de la gente puede aclarar el video fue la edad de la pintura de la pintura de la pintura además de la música que se muestreó con una nueva grabación al gano de la pintura de la pintura de la pintura y la pintura de la pintura de la pintura de la pintura y mi hecesito en el queüed Pilgrim de la ciudadza que encontraremos en el film World War Z si lo lepido es para la edición ad&c a la富ética el flashback que trabajamos y agracias el queso en la edición que también en la edición ha dado una infección a la edición que leonan en la edición que leonan a la edición que leonan a las siguientes que leonan a la edición con el fin de la edición y el piso de la edición que estaba inmediato que está en la edición En fin de semana Esto ha dado un poco de la cantidad de preguntas que nos han dado. Acabamos la pregunta, film Bird Box Barcelona, film lindo y muy bonito. Y nos espera de un montón de los películas que se han hablado de este mundo. No sé si los películas que se llamengan qué es? ¿Era Bird Box Madrid o Bird Box Liverpool? ¿O se va a ser el nombre de los películas para cualquier que se le guste? El film Bird Box Barcelona es... 7 de 10. ¿Y los que se desiguen en el film? ¿Y los que se les diga en los comentarios? ¿Y los que les diga en los comentarios? ¿Y los que les diga? ¿Y los que les diga en los comentarios? o el que te arreglos y no te arreglos en el comentario ¿qué es lo que te arreglos? para que no te arreglos y salam